Voy a jugar, quiero ganar, mis cantos van a ayudar Quiero llegar a la final y en primera me voy a quedar Dorado soy, de corazón y mi equipo es el campeón Dorado soy, soy la afición que me apoya sin condición ¿Qué tal a toda la afición que nos ve a través del sitio oficial? Como bien sabemos tenemos rostros nuevos en el plantel En esta ocasión Dorados TV te presenta a los nuevos encargados de defender estos colores Buenos días amigos, soy Juan Ocampo y vengo de Chivas y ahora estoy en Dorados Vamos por el ascenso ¿Qué tal? Mi nombre es Jesús Alívar, 22 años, he jugado en Tijuana, rojo de Veracruz Hoy he estado en Dorados y vamos juntos por el ascenso ¿Qué tal? Soy Cizar Salívar, de 99 años, he jugado en Pachuca, Aguares Alamanca, Altamira, de Caxa y San Luis, pero ahora soy Dorados y vamos por el ascenso Hola, soy Mauricio, el teniente Romero, tengo 29 años, estuve en Atlas, Molina, Tigres, León, de Veracruz, pero ahora soy Dorados y juntos vamos por el ascenso Muy bien, ahora ya conocemos un poco más de los refuerzos Dorados y como ya escuchamos juntos vamos por el ascenso Voy a jugar, quiero ganar, mis cantos van a ayudar, quiero llegar a la final y en primera me voy a quedar Dorados hoy, de corazón y mi equipo es el campeón Dorados hoy, soy la afición que apoya sin condición